Salgo de casa y espero en la contada, porque yo estaré junto a ti, y sé, soy Don Juan, y tú me lo puedes llegar, tiki tiki, tiki, taca, tata, baila, baila, sin nada, tengo demasiadas manchas para un hombre desnudo. Corazón es más de llegar, el del bar, el corazón es más de llegar, en la pista de la disco, soy un hombre un dos, soy irresistible, aquí en Grañón, soy el más sexy, la fascinación, tiki tiki, taca, tata, baila, baila, sin parar, tengo demasiadas manchas para un hombre desnudo. Corazón es más de llegar, el del bar, el corazón es más de llegar, tata, 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 arreba, baila. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!